¡Hola a todos! El tema de nuestra clase hoy son los números en servio. Primero vamos a aprender la pronunciación y después ustedes van a practicar, así que quédate hasta el final del vídeo. ¡Vamos a empezar! Los números uno y dos son específicos porque pueden cambiar de género. Uno, Jedan, es de género masculino. Jedan. Una, Jedna, es de género femenino. Jedna. En servio tenemos tres géneros, por eso tenemos uno en neutro. Jedno. Jedno. Dva. El número dos en servio también tiene género. La forma masculina es Dva. Dva. La forma femenina es Dve. Dve. La forma neutra es como la forma masculina. Dva. Dva. A partir de allí, tres, cuatro, no tiene género. Sigimos. tres, 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 cuatro, 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 cinco, 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 seis, 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 siete, 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 ocho, 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 och Devet, nueve, devet, deset, diez, deset. Vamos a repasar. Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, sedam, osam, devet, deset. Ahora es tu turno de decir los números. Si no te acuerdas, puedes volver al inicio del video y verlo de nuevo. ¿Qué número es este? Jedan. ¿Y qué número es este? Dva. ¿Y este? Tri. Četiri. Júcero. Lo han logrado. Muy bien. Ahora vamos a aprender a contar de diez al veinte. Para contar de diez en adelante vamos a usar los números de uno a diez y la añadimos la disinencia naest. Yedanest. Onse. Yedanest. Dvanest. Dose. Dvanest. Trinaest. Trese. Trinaest. Četrnaest. Katorse. Četrnaest. Petnest. Kince. Petnest. Šesnest. Dijesi sejs. Šesnest. Sedamnest. Dijesi sjete. Sedamnest. Osamnest. Dijesi oč. Osamnest. Devetnest. Dijesi nueve. Devetnest. Dvadeset. Veinte. Dvadeset. Aores tuturna. Kje numero es este? Jedanest. Kje numero es este? Dvanest. Este? Trinest. Peinest. Ceternaest. Četernaest. Peinest. Petnest. Šesnest. Sedamnest. Peinest. Xesnest. Sedamnest. Ozanest. 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 Četvain. Ozanest. Kje numero es este? Ozanest. Osamnest. Yedanest. 9. 20. 20. Muy bien. Nos falta aprender las decenas que contienen el número 10. En servio 10. Para formar las decenas tenemos que saber los números básicos y ponerlos en frente del número 10. 20. 20. 20. 30. 30. 30. Así que con el número 3 formamos 30 y así hasta el número 100. 40. 40. 40. 50. 50. 50. 60. 60. 60. 70. 70. 70. 80. 80. 80. 80. 90. 90. 90. 100. 100. 100. Y el final ustedes. ¿Qué número es este? 20. 20. I este. 30. 30. SOS. 40. 50. 60. 60. 60. 60. 60. 70. 80. 80. 90. 100. 20. 30. 60. 70. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 90. 80. 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 80 ¡Gracias!